¿Qué ocurrió en la calle 25 de Mayo? ¿Qué ocurrió en la calle 25 de Mayo? Directamente él y su hijo se introducen en la casa y observan cuando ingresan a la morada, observan que este individuo le había tirado al suelo a la anciana y la tenía reducida. Por lo que este padre e hijo se abalanzan sobre este delincuente ya y lo reducen y ya el muchacho más joven es el que llama al 101 pidiendo el auxilio de policía. Se encontraba un móvil de la sesión primera haciendo una recorrida preventiva, así que en contado segundo llegó, cuando toma carta en el asunto y se enteran de los pormoneros de detalles. La anciana confirma que esta persona que la agrede le exigía que le dé plata o algún objeto de valor. Entonces inmediatamente este joven reducido es trasladado a la sesión primera y se encuentra detenido por abrigación de robo atentado. ¿Estaba armado esta persona? No, no, no se encontraba armado. La anciana no resultó lesionada porque este joven cuando entra a la casa de la anciana en forma violenta, la arroja al suelo pero no le provoca ningún tipo de lesión. Gracias.